Dios le dijo a Moisés, no te acerques ¿Por qué? Porque hay condiciones en el hombre Que el hombre no se debe acercar Hay hombres en estos tiempos que se quieren acercar como quieren a la presencia de Dios Tengo una noticia, no están cerca de Dios Dios le dijo, no te acerques, y Moisés le dijo, ¿Por qué? Quítate el calzado, quítate lo que no me agrada Quítate la impureza, quítate esa malicia de encima Quítate la, no te acerques si no cedes ¿Cuánto entienden a Dios aquí? Voy rapidito Digo Dios, no matarás No cometerás adulterio No pornigarás, no codiciarás Lo viene de otro No y no No está mirando lo que no tiene que mirar No está codiciando a la mujer de otro No No Pero yo la mire y no me pasó nada Pero Dios me dijo a mí que no ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No cometerás adulterio, no Aunque el diablo diga que sí, Dios dice que no Y el otro es decir, con que Dios dice que Que no te mete el pinchecito de droga Dios me dijo que no Dios me dijo que no Porque Dios sabe que cuando lo haga te vas a elevar Ya yo estoy en la riva, en la nube de Dios ¿Qué te pasa a ti, demonio? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No 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 Te enredes los vicios Para que después no culpi a Dios Borrachón No te acerques por el sitio donde están tomando Que tú sabes que eres débil Aléjate de ahí, Dios dice que no No vayas a ir a predicar por ahí Aléjate de todo eso Que ya Dios te cambió Y ese mal olor A la cosa que tú vayas vía en verdad tú salir te va a entrar otra vez dios dijo que no no está jugando si sabía que era un mujeriego alejate de todas esas cosas y no está mirando por ahí bikini y malicia qué mensaje dios dijo no alejate de lo que dios no le agrada alejate vamos a buscar de dios y si está desenfrenado también y si está caliente humanamente pide a la de una compañera gloria a dios pero no cometa adulterio no cometa pornicación no caiga de la gracia y pide a dios que organice tu vida que dios la va a organizar y te va a ayudar y te va a traer una compañera y te va a bendecir y te va a canalizar las cosas para que pueda salir a flote porque él sabe que en tu corazón lo desea cuánto me están entendiendo en este día le pido a dios que ayude a todo el que quiere salir a flote le pido a dios que bendiga todo el que está luchando seriamente le pido a dios que le abra la ventana de los cielos y se glorifiquen ellos a dios no robará ladrón mensaje hermano aseguró que estamos por internet ladrón saqueador estos ladrones que bien un viento y eso todo el mal de tanto a la ciudad de sin luz sin agua se vuelve loco un anciano me lo de la de la saqueando la becque con frío hay luchando tú puedes aprende a aguantar como un hombre tú eres un hombre atleta en el hogar está diciendo que era con saquear y volverte loco arriesgar tu vida saquea y va para la cárcel que valió para la cárcel para la cárcel para la cárcel a la cárcel a la cárcel a la cárcel la cárcel a la cárcel a la cárcel ¡No será flojo! ¡Aleluya! ¡No vas a darle terreno al enemigo! ¡No te vas a rendir! ¡No temas porque yo soy tu Dios! ¡Te dice Dios! ¡Siempre te sostendré! ¡Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia! ¡No te rinda! ¡No llores! ¡No te apagues! ¡No te sientas mal! ¡Abre la boca! ¡Suelta tu leño y alaba Dios! ¡No! ¡No te entregues a los malos! ¡No se ha vencido de los malos! ¡Vence con el bien y el mal! ¡Tú vas a triunfar! ¡No te entregues! ¡No te vayas a dormir debajo de un puente! ¡No te rindas! ¡No te vuelvas loco! ¡Viene un día nuevo, dice Dios! ¡Los demonios se van! ¡Y más cándale! ¡No te vayas a ir! ¡No te vayas a ir! ¡No te vayas a ir! así fue la sierva de dios se respeta los siervos de dios se respetan anda la vasalla yo soy propiedad privada yo soy parte del padre celestial yo merezco un respeto toca a otra a mi no me vas a tocar y vas a hacer lo que te dé la gana conmigo alabas y adiós soy una sierva de dios reprende esos tocadores y panaderos jovencita linda reprendelo jovencita linda no te deje a mancillar dama de dios ten cuidado cada lleno de dios ten cuidado no dios dijo no alaba dios va si puede si siente al diablo que te dice vudile dios va dijo que no temas yo no te tengo miedo sal de aquí en el nombre de dios reprendela vamos alabar la gloria de dios ahí a la salabacaya salamandorobocomalas salabajabaya urra macabas salamaya siento adiós urra macabas sandalaya o se camandorobocotoromoza urra macabas salamaya si catalama siento adiós urra macabasaya hay gente que el pasado no lo deja levantarse dirle al pasado dios dijo que no que se acabó el llorar que se acabó el que me tenga loco olvida tu vida pasada mujer olvida tu vida pasada hombre a ti te digo levántate olvídate si la vida te dio dudo y le dio dijo que se acabó que no que no estoy en derrota que estoy en victoria vamos vamos abre la boca suelta te sacudete reprenda tu pasado la salamandoraya reprenda tu pasado negro y te digo que hay victoria en dios mira un nuevo día mira un nuevo día abre la boca y alaba adiós siento adiós hermano siento adiós siento adiós siento adiós siento adiós siento adiós levántate mujer de dios levántate hombre de dios olvida tu vida pasada olvida tu vida pasada dios dijo que no dios dijo que hay victoria dios que sataná no podrá contigo dios dice que te va a dar la victoria dios dice que te va a dar la victoria